Vamos a ver ahora el temazcal, voy a tomar un videito, no, ya lo pasé, vamos a ver qué es, temazcal dice Lupita, a ver qué es eso, no sé qué es eso, hay que sintetizar el cuerpo, te relaja, te saca todas las toxinas, ¿y te tienes que meter ahí o qué? Sí, como un horno, ¿ah sí? Hombre, es algo toda cocida y ahí, ¿hay las que están güeras? Te sientes abajo, te sientes abajo y está fresco, está bien rico, si no se hubiéramos venido a hacernos, ahí es donde ponen las piedras, sí, las abuelas, ahorita no lo deberían hacer, no, no, pero tienes que tardar una hora y media en calentarse, tardar un rato, ¿está bonito? Sí, sí, una hora y media, una hora y media tarda en calentarse las piedras, y más o menos allá. Ahí las tiene listas, mira, ya para prenderles, ah, de veras, mira, aquí las calientan, ¿verdad? Que estén bien, casi ardiendo, y luego las meten, están, las meten ahí, y luego ya, oigan, ¿y le ponen agua o qué? Sí, echan agua, ah, echan agua y al agua le ponen las piedras, sí, ¿verdad? ¿Para que hierva el agua? No, no, echan, acomodan las piedras al rojo vivo, ajá, y luego le avientan con algo un agua, sí, le están avientando el agua, ajá, pero el agua tiene aceites de algo, hierbas de algo, depende de su sustitución que quieran. Ah, sí, porque mira, aquí tienen esto, como que le ponen ahí la esencia, y luego ya le, sí, voy, ah, mira, aquí es donde se le pone el agua, y luego le ponen piedras calientes para desintoxicar el cuerpo. Hoy, hoy voy, ¿qué, Lupita? Ah, ahí va, mire, y luego le bailan así. y así se desintoxica el cuerpo a ver, a ver, ande ahí la limpia eso ya, ya está limpia ya está limpia mi lauris a ver, dame una limpiadita ¿cuál? a ver, escucha a ver que te dicen los dioses del caracol ¿sí? y luego te pones los ojos, ¿para qué son? ¿para verte mejor, no? para ver a ver, a ver la limpia a ver la limpia chacis con los ojos no, cura medio ojo, se me hace es que es para curar de ojo ah, sí ya, lista, vámonos como no como no ay, me siento tan agüita ay, vámonos porque aquellas chavas ya se quieren ir